Bueno, pues ahora vamos a darle una vueltecita a la prueba de los signos porque en el video pasado lo que vimos es comparar un vector de una variable intervalar contra un valor hipotetizado, es decir, en una prueba para una muestra y aquí lo que vamos a hacer es hacer una prueba de signos, pero para muestras relacionadas, es decir, cuando tenemos los casos, por ejemplo, de la misma persona en una situación y en otra, es decir, utilizamos una variable intervalar, como las calificaciones, pero estamos aquí cambiando y estamos partiendo la base por una variable de tipo nominal dicotómica que tenga dos valores. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo aquí dos materias, la materia A y la materia B y tenemos las calificaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes, tanto en la materia A como en la materia B. Entonces, nosotros podríamos aquí hacer justo una hipótesis de trabajo, el paso 1 como siempre, que sería la hipótesis de trabajo, la hipótesis 1 es que las calificaciones en la materia B son mayores a las calificaciones de la materia A. Ese podría ser nuestra hipótesis de trabajo, que nuevamente es direccional, recuerden, eso es bien importante. Y después, nuestra hipótesis nula, pues puede ser que las calificaciones del grupo B pues son similares a las calificaciones del grupo A. Sobre de eso, nosotros terminaríamos el primer paso y el segundo, como siempre, es definir nuestro valor, nuestra alfa, que sería nuestra posibilidad de cometer error, que vamos a ponerlo, como siempre, en el 0,05. Y, pues, recordando aquí que este viene de una distribución normal, el valor Z, nuevamente recuerden que nosotros estaríamos esperando ver un valor Z tal que superara al 95% de los casos. Es decir, que solamente el 5% de los casos, que sería aquí nuestro valor alfa, ¿no? se encontrarán por arriba. Entonces, este valor crítico, como ya lo hemos visto, es de 1.64. Si encontramos y calculamos aquí un valor Z que sea mayor a este valor crítico de 1.64, rechazaríamos la hipótesis nula. Y si lo encontramos de manera que fuera menor, nosotros tendríamos que aceptar la hipótesis nula y rechazar la de trabajo. Entonces, vamos a calcularlo y, como siempre, vamos a irnos aquí a calcular nuestros signos, ¿vale? Y aquí lo interesante es que el signo que nosotros vamos a tratar de ver es en qué casos la calificación del grupo B es mayor a la calificación del grupo A. Y, pues, aquí vamos a dibujarlo. Aquí, en este primer caso, la calificación del grupo B es menor. Entonces, vamos a ponerle un símbolo de negativo. Aquí es mayor, aquí es empate, aquí también es empate, aquí es mayor, aquí es menor, mayor, y aquí es empate. Entonces, con eso, yo creo que ya se empiezan a dar cuenta de qué es lo que tenemos que hacer con base en el video anterior. Pues, vamos a sustituir nuestra fórmula que se encuentra aquí arriba. Y, como ustedes recuerdan, este valor de X se refiere al número de veces que yo tengo el símbolo que me interesa. En este caso, como estamos diciendo, es mayor, pues, nos interesa el símbolo positivo. Si nos interesara el menor, contaríamos los negativos. Aquí vamos a poner que X es de 1, 2, 3. Tres símbolos positivos encontramos. Y luego tenemos N, que recuerden que N no se refiere a la cantidad de estudiantes que tenemos, que en este caso serían 8, sino es a la cantidad de estudiantes que tenemos eliminando aquellos donde empatan en la materia A y la materia B. En este caso, la cantidad de casos que empatan son 3. Es decir, nosotros tenemos una N de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y, bueno, lo último que nos toca calcular, igual que la vez pasada, es μ, ¿no? Que en este caso, recuerden que μ se calcula como la N multiplicado por el valor de P, ¿no? Y, si ustedes recuerdan, el valor de P nosotros lo fijamos a 0.5. Es decir, se vuelve hasta cierto punto como una constante para estos casos. Y el valor de Q, que es el complemento de probabilidad para que some 1, ¿no? También lo dejamos como 0.5. Entonces, aquí el valor tanto de N como de Q va a ser de 0.5. Sobre de eso podemos sustituir aquí y nos diría que es 5 multiplicado por 0.5. Que esto nos da 2.5. Ahora sí, con todos estos datos, nosotros podemos pasar a sustituir en la fórmula. Y pondríamos aquí que el valor de Z se obtiene como 3, que sería X, ¿no? 3, que son 3 símbolos positivos. Nuevamente aquí vamos a utilizar el símbolo de más, ¿no? Porque aquí es que estamos como siendo en mayor, ¿no? Nos interesa que sea mayor la materia B en comparación a la materia A. Y después de eso le vamos a poner esta constante que nos pone la fórmula de 0.5 menos μ, que en este caso va a ser de 2.5. Y todo esto va a ser partido, dividido por N, que sería en este caso de 5, por P por Q. Que en este caso P y Q valen 0.5. 0.5 por 0.5 nos da 0.25. Haciendo estos cálculos, el numerador nos da de 1 y el denominador nos da de 1.12. Lo cual, si lo resolvemos, nos da un valor Z de 0.89. Entonces, este valor de 0.89 es el que nosotros vamos a contrastar contra este valor que nosotros necesitamos de 1.64. Como vemos que este valor es menor a 1.64, nosotros no podríamos afirmar que tenemos suficiente evidencia para rechazar nuestra hipótesis nula. Por tanto, si quisiéramos redactar la conclusión, tendríamos que decir, se realizó una prueba de signos en la cual se obtuvo un valor Z de 0.89. Y dado que se delimitó un alfa de 0.05 con un valor crítico esperado de 1.64, nosotros aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis de trabajo. Lo cual significa que las calificaciones del grupo A son similares a las calificaciones del grupo B. Y así terminaríamos esta prueba de signos, pero para datos pareados.